hola mis chimacitos como estan? si hago ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama en la comunidad fitness y en la comunidad fitness este no tiene nada que ver con la comunidad la belleza y es que no podía dejar de traer este chisme no podía dejar de traer de este chisme y tiene que ver con aries terron y ustedes saben que el año pasado se dio un versus entre aries terron y bárbara de regil recordemos que aries terron este de un momento a otro se le se eliminaron sus páginas de facebook y etcétera etcétera y salió a culpar a bárbara de regil diciendo que por culpa de ella que ella había movido sus influencias que por aquí que por allá que más aquí que más allá el señor creo que en un par de vídeos salió llorando y todo esto yo los traje al día de todo es de todo de todo eso absolutamente todo esto días después a eso este bárbara de regil hizo un vídeo porque la estaban atacando mucho a bárbara regil hizo un vídeo como dando su contestación no? bárbara regil es una persona que tiene millones y millones de seguidores pero así mismo como tiene seguidores tiene personas que no están de acuerdo con su proceder que que es un lío que es un lío es un lío por completo entre que la odian y la ama pero ella está ahí no? y bueno esto se dio el año pasado es un drama bastante fuerte y vísperas de ese drama vino alguien que es experta en etiquetado en méxico y mandó este a como a la a la cofepris cofepris que es lo que se dice corrígeme si lo estoy diciendo mal o estoy hablando mal para mandar a investigar justamente también la proteína de el señor aries terro porque parecía o parece o mejor dicho ya está confirmado que él lo que hizo con bárbara regil fue una este fue una competencia desleal uno y simplemente le echó la culpa a bárbara regil por algo que le estaba haciendo mal justamente la página warf junto con la persona que mandó estas pruebas a la cofepris hicieron este publicaciones historias el día de ayer y aquí les voy a poner todo todo el resumen y como siempre regresamos a opinar hace unos días este warfade dejó las siguientes historias se acuerdan de que el año pasado se armó un escándalo porque aries terroin hizo un drama con bárbara de regil y su proteína toda una novela hackeos amenazas el personaje tenía por su vida bla 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 pues después de meses la misma persona que realizó un análisis a los productos de aries terroin en su momento y determinó que también incumplía la normativa de cofepris por fin recibió respuesta de la autoridad sobre el tema y resulta que la proteína de aries terroin es una popó después de amenazas chismes faranduleo y el ansia de este personaje de figurar hoy hay una prueba más de que mintió y sólo hizo el ridículo felicidades porque gracias al circo que se mostró logró conseguir la atención de miles de personas ojalá le dure mucho el gusto y de ahí puse las publicaciones de instagram de mariana curiel que les invito que lo vayan a ver porque tienen información con pruebas bastante bastante buenas una forma más sencilla cuando una proteína quiere medir su calidad la referencia de la más alta calidad es el suero de leche es el estándar de oro así se le llama dada la biodisponibilidad y perfil de aminoácidos contenidos en un scoop de gold screen protein a la vez compartió los días en que ella le envió dice no soy activa en redes pero bueno básicamente hace más de un año en pleno escándalo pues habla sobre que mandó a revisar estos productos de aries terroin y también el de bárbara de regir bueno un año después cofepris publica muy alejado de los medios los resultados confirmatorios que good nutrition mintió a todos cofepris lo obligó a cerrar sus redes pues lo iban a multar aries y pepe me estuvieron difonando y amenazando y pues tuve que ser paciente hasta que cofepris diera la resolución en pocas palabras los dos productos incumplen tanto el de bárbara como el de aries pero aries mintió a todos hablaba deslealmente de una marca de la competencia cuando sus mismos productos estaban engañando a todos por ello era más fácil decir lo censuraron a salir a disculparse con todos y decir crítica entre comillas a bárbara pero mis productos también está mal lo lamento lo que hizo fue borrar la evidencia hacerse el dañado cuando sus mismos productos estaban igual o peor que los de bárbara cofepi tarda años por así decirlo en responder hay que insistir mucho soy de la idea que las personas merecen conocer la verdad y que no debe existir la competencia desleal todos identificaron con aries por hacerse el salvador de los errores de bárbara lo cual es entendible él es nutriólogo bárbara cantante y actriz pero entonces bárbara lo hizo por ignorancia desconocimiento mal asesorada y aries y sus socios por ventajoso por mentiroso y el conocimiento debe ser usado para bien es decir ellos sabían que estaban engañando y no lo informaron errores todos los podemos cometer pero aún así siguieron con sus engaños se volvió una red de mentiras de la cual no pudieron salir cuando cofepris fue a buscar al domicilio registrado se percataron es una lonchería o sea ya era mucha mugre por detener el problema no es equivocarse el problema es el engaño los que confiaron y sólo fueron usados creo que hasta en la competencia debe haber niveles y lo que hizo es muy bajo no puedes ir hablando mal de la competencia es mejor perfeccionarse por ejemplo si yo vendiera suplementos estaría muy bajo y ir a hablar mal de otros de mi competencia sean o no mejores eso no es ético y menos por la fama y de ahí what if a puso un sinnúmero de capturas que recuerdan el drama de esa época ustedes quieren leer todas las capturas pues sigan corriendo el vídeo si se quieren saltar todo ese recordatorio de capturas les dejo el minuto porque la final ya se saben el drama y quieren pasarse de esto no 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 Hay que dejar de apoyar a la gentuza que vulnera tus derechos como consumidor y no tiene ningún reparo en mentirte en tu cara. Y les dejo el audio que puso Waterfake. Es que cuando él empezó a decir que por Guevara de Regil le había, que habían llegado a su domicilio y que porque ella fue la que lo, como que lo exhibió en su domicilio no fue así. Porque cuando la Cofepris empezó a buscar con la información que yo había proporcionado de la lonchería, de ahí se empezaron a buscar y se relacionó al domicilio donde él vivía, que es en otra ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, fue mentiroso porque él no dijo es que Cofepris me anda buscando a mí porque pues el domicilio que anuncia de una lonchería, él no dijo así. Sí, él dijo que Bárbara lo había, le habían mandado a que lo amenazaran y eso no fue así, Cofepris yo lo andaba buscando desde el año pasado para aclarar esta situación. O sea, fue una red de mentiras. Lo que hizo fue manipular a las personas, pues en lugar de ir a dar la cara y decir, ¿saben qué? Pues también detecté que mi producto estaba mal, lo cual es lo más normal. Somos seres humanos todos nos vamos a equivocar, todos nos vamos a seguir equivocando y todos vamos a cometer errores. Aquí lo importante fue que cuando él se dio cuenta de la situación, lo que hizo fue, pues desaparecer, borrar y hacerse la víctima. Lo que me causa mucha molestia es cómo manipuló a las personas para atacar a otra y para él hacerse el bueno. Cuando lo único que estaba haciendo era estar engañando a los demás, eso no se hace, o sea, no. Creo que está en la competencia, hay que ser leales. Ok, acabaron de ver toditita, toditita la información. Creo que las personas que defendimos o defendieron a Arias Terron quedamos payasos. Nos hizo quedar payasos porque ahí están los resultados de esta investigación, denuncia, como sea. Y su producto, pues no estaba cumpliendo ni las normas etiquetadas, ni tenían ciertos recursos. O sea, fue simple y llanamente una competencia desleal o querer buscar como que el chivo expiatorio de la situación que él estaba viviendo, ¿no? Inclusive su dirección fiscal ni siquiera estaba bien puesta y etcétera, etcétera. O sea, todo un desastre de parte del señor y no veo la necesidad, no veo la necesidad de que él haya tenido que meter a Barbera y regir por muy mal que le haya caído. No, o lo que sea. No veo la necesidad de que haya querido desviar la atención hacia ella. Eso está muy, muy mal, pero muy mal, pero muy mal de parte de él. Demasiado mal, no está bien, o sea, no sé, no supo afrontar las cosas. Y yo les digo, mis amores, hay que tener mucho cuidado con todo lo que venden estos influencers y todo esto. Aunque el señor es nutricionista, ¿no? El señor es preparado y todo esto. Pero no sé, ahora poco vi un video, un video que es este que les aparece en pantalla, que es de Mr. Doctor. No me veo todos los videos de Mr. Doctor, pero uno que otro sí me lo veo. Ese señor me hace reír, ese doctor me hace reír. Pero ahora poco estuvo haciendo un análisis de la proteína o la fibra, perdón, la fibra de Yerimua. ¿No? El video les aparece en pantalla. Es un video, es más, debí haber traído ese video. Pero bueno, aquí vamos a hablar de ese video. Esta fibra de Yerimua, como ella la vende y como ella habla de esta fibra. En primer lugar, se sabe que Yerimua sabe poco a veces. O sea, cuando ustedes ven el video de Facebook de lanzamiento de Yerimua, es un chiste. O sea, es un chiste, es una persona que no tiene noción de estas cosas. Y yo siento que estos productos deben ser vendidos y elaborados únicamente y exclusivamente por un profesional. ¿No? Así es simple. Yerimua, pues, ella es una mua, no es experta en todas estas cosas. ¿No? Entonces, él habla sobre, él desglosa bien el tema sobre esta fibra. Además, habla sobre ciertos consejos que da Yerimua al vender estas fibras que son un peligro por completo. Como decir, me puedo comer una hamburguesa y el otro día un poco de fibra y ya no pasó nada. No. Como decir, me doy una buena borrachera y al otro día cuando me levanto me pongo un poco de fibra. No. Y son consejos y comportamientos que fácilmente pueden llevar a una persona influenciable a un problema alimenticio. A un problema alimenticio, más en las jóvenes hoy en día que, por desgracia, se dejan influenciar por las cosas de afuera, por lo que ven redes, cuerpo perfecto y todo esto. Y así, ella dice que la fibra te hace perder peso cuando no. O sea, no, no está, no está para nada bien. Y viendo ahora lo de Aristarón, que él es profesional, pues, también le ha atinado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Siempre digo que tu salud, zapatero a su zapato, te vayas donde un profesional, un médico certificado con su licencia bien puesta y todo esto. Pero, bueno, volviendo al punto de Aristarón. Muchacho, además, ay, que ni la rosada de Guadalupe deberías mandar tu dión para allá, muchacho. Terrible. Pero sus opiniones, como siempre, les quiero leer aquí bajito. Por lo pronto, eso ha sido todo por este drama fitness del día de hoy. Si te gustó, regálame dedito hacia arriba. Pero, sobre todo, compártelo en tus redes sociales favoritas. De esta forma, yo me doy a conocer. Y hasta con una de mis consentidos y chismositos siguen creciendo. Ya que estamos hablando de redes sociales, no, 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 no. No te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales. Donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal. Pues, marijatoma. Pero, por lo pronto, yo me despido de ti. No te olvides suscribir, tanto like, clic a la bolita de aquí abajito. Y aquí, a la atitud de escuela y a mis últimos dos videos. Y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones. Para que YouTube te anuncie cada vez que tenemos video nuevo. Y, hay algo de lo cual nunca te puedes olvidar. No, 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 no. No te puedes olvidar que no. Hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro idioma. Va mis chismositos y mis consentidos. Gracias. Gracias.